Estamos viendo por bloques de 5 en 5 minutos. Sorprendentemente en los primeros 5 minutos se meten 21 goles, bastantes goles. Sí, seguramente porque son los minutos que le van a los equipos a acomodarse, a aterrizar en el terreno de juego. Se cometen distracciones, se cometen errores en la búsqueda de esos jugadores mientras estudia al rival. Y se caen en problemas de desconcentración que a veces no se atiende muy bien en la fase de calentamiento. Cuando uno calienta, no calienta solo el físico, calienta también la mente. Hay algunos equipos que se calientan solamente cuando reciben un gol en contra. Entre el 25 y el 30 se meten muchos goles, también lo podemos ver ahí. Y sorprendentemente entre el 40 y el 45, en esos minutos de basura, se meten bastantes goles. En concreto 17 se han metido. Y después entre el 45 y el 50, es decir, en los 5 primeros minutos de la segunda parte, se meten muchísimos, 38 goles. Son datos muy interesantes para estudiarlo a la luz de esa nueva reglamentación que pretende introducir la FIFA. Fíjate que quieren cortar cada tiempo a los 25 minutos. Y es precisamente cuando se dan la mayor cantidad de goles, entre el 25 y el 30 minutos, entre el 45 y el minuto 50. Quiere decir que ahí hay un margen de cansancio, sobre todo que permite la permeabilidad de un equipo. Ahí es donde se marca la superioridad de un equipo sobre otro. Pero cuando el partido ya comienza a estar maduro, si uno lo interrumpe ahí por la mitad para que la televisión haga su publicidad, estamos estropeando el juego. O sea, que se nos va el invento de las manos. Estamos desvirtuando el fútbol y lo estamos convirtiendo en otro deporte. ¿Pero tú crees que eso por fin se va a imponer o no? ¡Gracias!